¡Suscríbete! 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 He hacemos un buen pase que le ha metido Vamos a ver Es rápido pero No se, le veo a veces como que No se si va a arrancar o no Hace unas cosas muy raras con las piernas Mirale La ha metido buen pase El paso que al final no vale para nada Ojo Que bien se ha desmarcado Buena definición Oh, ese pase loco Eh, el compañero le ha metido un pase buenísimo A ver Y no otro, venga, hasta luego Toma ya Qué lástima, tío, que no la meta Porque estos son partidos De esos, de Partidos de De filiales, ¿vale? De equipos filiales Solo hay que ver el campo como está Pero bueno, así que, chaval, tiene bastante calidad Y se escuchó que el Barça Y el Real Madrid querían este jugador Así que, para su cantera, ¿vale? Toma ya Ojo Uff Madre mía, el compañero, tío Como veis, siempre es extremo Juega del extremo derecho, siempre por esa parte Y como el zurdito le viene perfecto, va a pegarla según le viene Con su pierna buena A ver, a ver La recoge Ahí está, Harvey Elliot Se imaginan dentro de sus años Diciendo a la gente Oh, Harvey Elliot Harvey Elliot, qué bueno es Harvey Elliot Bueno, tiene 16 años Es muy pronto, pero No está mal, chaval No está mal, tiene buena pinta A ver Buen pase Wow, qué pena Uy, Harvey Si la ficha de Liverpool será por algo Pedazo de golazo ha metido Peloto, chaval Uy, uy, uy Se va de tres, se va de cuatro Oh, qué pena A ver La recoge Harvey Buena pared Ahí está Harvey Harvey, Harvey, Harvey Uff Igor No, no la ha metido, tío No la ha metido, compañero Oye, siempre tiraba de los penaltis, ¿o qué? Es el puto jefe Uy, ahí tenía el pelo suelto Pero, pero bueno Tú con el moño Que si no dentro conocemos Harvey Qué bien, Harvey Ya sabéis que la mayoría De estos jugadores Pues al final No suelen llegar a nada La mayoría Pero, bueno De momento el chaval Tiene potencial Y habrá que verle Dentro de unos añitos, ¿no? No sé A mí no me parece Malo Malo no es A ver Para que lo fiche de Liverpool Toma ya Uff Madre mía Si me puso Uy, como la recogía ahí Lo que no No sé La forma de conducir El balón ahí Hace algo raro Tío, no me mola No sé Pero Me gusta Me gusta Como pone los balones, tío Los pone de lujo Me falta ver un poquito más A ver si tiene gol ¿Sabes? Quiero ver un poquito más de él Pues yo tengo muchas resistencias Pero no Nada Un pase ahí Que ya está muy bien el pase La verdad Vale Por el pase Madre Llega a meter eso El chaval Otra le damos por aquí Mira Al ver esa jugada Me acaba de venir Nombre a la cabeza Chavales No sé si alguno se acordará De Diego Capel Diego Capel Era un jugador que prometía mucho Del Sevilla Que hasta el Madrid Le quería fichar Vas a equipos grandes Y luego nunca llegó A ese momento Al final se fue Fue bajando Fue a equipos menores Y pum Para abajo Espero que no le pase lo mismo A este chaval Y que tenga suerte Pero Me recuerda mucho a Diego Capel Que parecía que era la hostia Luego Puf ¿Sabes lo que te digo? Con todo el respeto Diego Capel Pero Pero que No sé No sé Es muy bueno Le veo que es bueno Pero No sé yo si llegará A ser una estrella Tío Pero Pero bueno De momento ya Va por buen camino Porque con ese fichaje Ahí al A Liverpool Va al palo Tío Se ha tenido ahí la falta Al palo Mira como corre Uy que llega Métela hijo Métela No la pase Métela Esa era para ti Tío Si estabas solo Oh otra Métela por favor No tío Pues no la ha metido Chavales No la ha metido Vamos a ver otro vídeo más Vale chavales He encontrado el debut En el Liverpool ¿Vale? Primer partido de pretemporada Bueno Primero unos dos partidos Creo que ha jugado con él Con el Liverpool Con el primer equipo Ya sabéis Están en gira y tal Pues nada Vamos a ver a Herbie Elliot En acción con el Liverpool Ahí está Con su nueva camiseta Y vamos a ver el chaval Como se desenvuelve ya En un En un equipo Duro En condiciones Ahí está Balón que recoge Herbie Bien Vale, vale, vale Uf Bien, está bien, está bien Vamos 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 Ah Que pena tío El chaval conduce bien Pero Le falta algo No sé cómo explicarlo Le falta una cosa ahí Para conseguir salirse de la jugada Tío No sé, no sé No me convence del todo Herbie Elliot Tío Le queda mucho todavía Por aprender No sé yo si llegará A ser una estrella Pero bueno Quién sabe Uy A ver Bien Le pasa ya el primer toque A ver Ah ¿Cuándo por la banda izquierda ahora? Ya han cabido la banda Pero ahí no creo que esté muy cómodo Ser zurdo por la banda izquierda Bueno Bueno Pase tal Uh Venga Vamos Herbie Vamos Herbie Bien Está bien Está bien Vamos Herbie Vamos Demuestra lo que vale Loco Nada Ahí está Un saludo para Scoot Nation No me tires el vídeo amigo A ver A ver Tiene que demostrarte ya muchas cosas Pero bueno Poco a poco A ver Nada Pase Eso es lo que me gusta a mí Bien Ese sombrerita ahí Esos detalles me gustan Chavales Eso sí que me ha gustado Me ha gustado bastante Pero bueno Lo dicho Es un jugador que tiene 16 años Tiene todavía mucho que demostrar Pero bueno Ya tiene el récord Por ser el jugador más joven En debutar en la Premier League Así que ni tan mal Lo que sí No he podido encontrar Su debut en el Fulham No sé dónde estará Pero bueno Hemos visto Como jugaba en categorías inferiores Del Fulham Y aquí sus primeros toques Con el Liverpool En pretemporada No sé yo Si Klopp Decidirá ponerle algún partido En la Premier Espero que sí Yo que sé Algún partido que no se juegue en nada Pues que salga hecha Para demostrar Porque la verdad Tiene calidad Pero Hay cosas que tiene que mejorar Muchísimo Y bueno Ponedme en los comentarios Qué opináis de este jugador Si le conocíais o no lo conocíais Y nada Y qué opináis de él Si pensáis que va a llegar a ser Un crack o no Y nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar ahí un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós Chau